¡Una tarde, y el colegio de todos, y el alivio son mi satisfacción! ¿Quién está, Luzo? Va a comenzar el himno colombiano, según suponemos. Y esta es la formación de nacional con René Higuita en el arco. Andrés Escobar, Gómez, Luis Carlos Perea, Carmona, Leonel Álvarez, Alexis García, Arango, Fajardo, El Palomo, Albeiro, Usuriaga y John Jairo Trelles. Nacional que entra prácticamente perdiendo este partido por dos tantos contra cero. Olimpia, recordemos, ganó siete días atrás la primera final en el estadio de los defensores del Chaco. Con los goles de Rafael Bobadilla en el primer tiempo y Vidal Zanabria en el segundo tiempo. Suplentes Arboleda, Pérez, Suárez y Aleano. Y un suplente más en el equipo de Francisco El Pacho Maturana. Aquí está Olimpia. Conéber Almeida. Fidel Viño, Eric Chamas. Gustavo Benítez y Roberto Krauseman. Medio campo Vidal Zanabria, Jorge Guas. Gustavo Nefa y Rafael Bobadilla. Y adelante, Raúl Vicente Amarilla y Alfredo Mendoza. Aquí están Guas y Benítez. Julián Coronel, Remigio Fernández, Fermín Balbuena, Gabriel González y César Castro. Los suplentes en el equipo que dirige Luis Alberto Cubilla. Cubilla, un viejo conocedor del fútbol colombiano. Mucho tiempo dirigió allí. Impresionante el ambiente en el cantín. Cómo canta el público el himno. ¡Cubilla! ¡Cubilla! Y ahora comienza el clásico grito de verde, verde, aludiendo al color de la camiseta de Nacional de Medellín. Ya estamos de vuelta con el momento más candente de este segundo partido final que va a consagrar al campeón de la Copa Libertadores de América. Almeida y Higuita frente a frente. Ya tenemos de nuevo el contacto con Julio González Cabello. Adelante Julio en el cantín para la definición. Bien, muchísimas gracias. Gracias compañeros, señoras y señores. Esa es la que está menor, pero no solamente aquí en toda Colombia, también en todo el país, en todo el Paraguay. Va a tirar Almeida. Almeida. Le tenemos a Francisco Maturana. El monitor Juan Carlos Luzo. Higuita, Higuita, Almeida. Con Barjan. Claro, será por la ubicación del estérico. Miraron la pelota. Almeida no dijo absolutamente nada. Higuita señaló nada más. Fue a ubicarse debajo de porte. Y la tensión. Va a tirar el portero Almeida. Al azapado Reneiguita. Va a autorizar a Francisco. Almeida va a tirar Almeida. Vamos a ver, 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 ver. Se tuvo el portero René Higuita. Se tuvo Higuita, señoras y señores. Ahí está el tiro. En la repetición. Almeida lo ha convertido. Va a tirar Escobar. Juan Carlos Luzo. Atención, atención, atención. Escobar, Escobar, Escobar. Gol. Gol. Gol del Nacional de Medellín. Escobar. Ahí está la reiteración desde otros ángulos. Desde el tiro libre penal. Vamos a ver, vamos a limpiar. El Gustavo. Va a tirar Gustavo Alpoverites. Atención, agazapado. Higuita. Gol. Por encima el Palomo. Ahí está desde otra toma. El gol de Gustavo Alpoverites. Atención, el tiro libre penal. El Palomo Zuriaga. Va a tirar Usuriaga. Autoriza Luzo, Usuriaga. Usuriaga, Usuriaga. Gol. Gol. Peló en el Palo. El tiro libre penal. Ahí está la repetición. Hay tiro libre penal que ahora corresponde ejecutar a Olimpia. Va a tirar el hombre de Olimpia. Autoriza Luzo. Vamos, 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 vamos. Se pregó a tiro. Gol. Gol. De Olimpia, Arichama. Se arrojó bien el portero Reneguita. Va a tirar John Jairo Trelles. Vamos a la medida enmendar el error. Tirará John Jairo Trelles. Nos imaginamos cómo estará el público deportivo del país. Hay espectacular error. Y aquí está bien el silencio. El silencio es total de Olimpia. Jairo Trelles de izquierda. Gol. Gol. El nacional de Bebellino. Jairo Trelles de izquierda cruzado. Remate. Y el gol para el equipo albiverde. Deicenales. Ya se han ejecutado. Vamos a ver. Vamos, Alfredo. Momentos cruciales. Tiran al fuego Mendoza. Autoriza Luzo. Gol. 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 Al fuego Mendoza. Le tenemos a Higuita. Atento el portero Almeida. Va a tirar el capitán Alexi García. Alexi García. Vamos Almeida. Vamos Almeida. Toda su experiencia en este penal. Alexi. Y aquí Almeida detuvo el penal. Almeida detuvo el penal. Señoras y señores. Ahí vamos a tener la competición. Va a tirar Vicente Raúl Amarilla. Vamos Vicente. Vamos Vicente. Vamos Vicente. Vamos Vicente. Hay expectativa. Vamos Vicente. Venga el tiro penal. Vamos a Amarilla. Amarilla. Gol. Gol. De Olimpia Vicente. Raúl Amarilla. Higuita. Higuita va a tirar Almeida. Gol. Gol. De Nacional de Medellín. René Guita al centro. Al medio del arco. Se arrojó un costado Almeida. El gol de René Guita. Portero del Nacional de Medellín. Le tenemos a René Guita. Frente a Gabriel González. Algo le dice a Juan Carlos Lutó. Creemos. Creemos. En el remate de Gabriel González. Tirará Gabriel González. Se define la Copa Libertadores de América. Versión A7-9. Contigo. Libres penales. Va a tirar Gabriel. Vamos Gabriel. Liguita al costado. Señoras y señores. Liguita al costado. Espectacular el portero. Ahí se barra y venquita. Se barra y venquita. Señoras y señores. Ahí está. Desde otro ángulo. Va a tirar Felipe Pérez. Adencio. Va a tirar Felipe Pérez. Aquí puede definirse. Vamos Almeida. Vamos Almeida. Vamos Almeida. Va a tirar Felipe Pérez. Va a autorizar Juan Carlos Lutó. El público que quiere ingresar a la cancha. Vamos Almeida. Vamos Almeida. Con toda su experiencia. Tirará Felipe Pérez. Felipe Pérez. Felipe Pérez. Y afuera. Pero en el palo se leía. Y vamos a seguir respirando. Vamos a seguir respirando. Señores. El final no apto para Cardíaco. El final no apto para Cardíaco. Señores. Se va aproximando Jorge Guas. Va a tirar Jorge Guas. Atención. Va a tirar Jorge Guas. Se aproxima Jorge Guas. Se está ubicando el esférico. Jorge Guas. Jorge Guas. Jorge Guas. Se está ubicando. Se está ubicando. Yo me explico realmente. Yo me explico. Y entiendo todo lo que está ocurriendo. Atención. Está René. Y pega zapado. Va a tirar. Vamos. Vamos Jorge. Vamos Jorge. Vamos Jorge Guas. Vamos Jorge Guas. Y quita. Y quita al costado. Y tenemos que estar muy bien del corazón. Para soportar todo esto. Porque realmente es importante. Ahí se aproxima Jorge. Gómez ahora. Ahí está la repetición. Y quita al costado. No apto para Cardíaco. Parece un cliché todo esto. Pero es real. Es real. Tira a Gómez. Atento Almeida. Vamos Almeida. Gómez. Gómez. Cierro el arco. Erró el arco señores. Esto parece cómico. Es trágico. Cómico el final de esta Copa Libertadores de América. Erró Gómez. El penal de Erró Gómez. Es notable todo esto. En una final inolvidable. Hasta si se quiere inanarrable. Se va aproximando Fermín Malbuena. Va a tirar Fermín Malbuena. Atención. Autoriza. Juan Carlos Lustó. La ubicación del esférico. Conversando con René Guita. Aquí los jugadores que no quieren mirar. Algunos del suelo. Otros tiran. Sentados en el piso. Miran los cielos. Valturana. En silencio. Va a tirar Fermín. Vamos Olimpia. Vamos Olimpia. Y Guita. Y Guita. El costado es notable. ¿Qué le puedo decir? Si las imágenes son más que lo pueden. Esto es importante. Era apto para Servidas, los señores. Una noche realmente espeluznante. Hay más puros tiros de Alfa Echidt. Vamos a ver. Lo tirará el doctor Franco Croce. Me imagino. Ahí está Almeida. El arrepentimiento del tiro de Servín Balbuena. Arrojando salió en el costado a René Guita. Será cierto aquello que el arco se rechica tanto cuando uno debe ejecutar un penal. Se aproxima Perea, número 5. Vamos a ver a Perea ahora. Esta Perea para el tiro libre penal. Perea para el tiro libre penal. Atención. La próxima al gigantón, número 15. Va a tirar. Va a autorizar Juan Carlos Luto. La noche histórica de Copa Libertadores de América. Perea. ¡Almeida! ¡Almeida, señores! ¡Desvía! Y esto no estará libretado, me pregunto yo. Esto no estará libretado, ¿no? La Copa. El remate de Perea. Que desvía Almeida. Ahora, se aproxima Vidal Sanabria. Ahí está la reiteración. Muy bien, Almeida. Vidal Sanabria va a tirar. Se aproxima Vidal Sanabria. René Guita que conversa con Juan Carlos Luto. Atención, señoras y señores. Están todas las autoridades dentro del campo. Se posea nerviosamente Nicolás Leo, León Londoño. Tendo el tiro libre penal. Vidal Sanabria. Nada se puede decir. Nada se puede vaticinar. Tira la Vidal. A la zapabellita. Mirad. Afuera. No puede ser. Yo les digo. Esto está escrito, ¿eh? Esto está llonado. Esto está libretado. No puede ser. Esto es un show. Tire mal, mirad. Qué barbaridad. Va. Vamos, Valer. Va a tirar. Va a tirar el número 14, Alvarez. Habría que tenerlo solamente dos corazones. Tres. Para soportar esta final de Copa Libertadores de América. O uno demasiado grande realmente. Va a tirar. Leonel Alvarez. Atención, va a tirar Alvarez. 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 Haya zapado Almeida. Va a correr. Leonel Alvarez. Leonel, Leonel, Leonel. Gol. Gol. Y el nacional de los fin. Y revienta el campín de Bogotá. Una noche memorable para la Copa Libertadores de América. Magnífico corolario. Una gran fiesta del fútbol, señoras y señores. Y un digno ganador como el nacional de Medellín. En final electricizante al más puro estilo de Alfred Hickok. Que dan deje al fútbol continental. Nacional de Medellín. Nuevo campeón de la Copa Libertadores de América. Ante un rival que dejó el alma. Ante un rival que dejó el alma. Toda su estirpe, toda su tradición. Y toda su enorme hidalguía como lo fue Olimpia. Sin lugar a dudas. No podemos estar tristes. Por el contrario, señores. Olimpia ha caído ante un gran rival. Como lo fue Nacional de Medellín. Ahí tenemos la repetición. No marca Higuita. Pero aquí la Copa Olimpia no marca Higuita. Va para buscar a Higuita. Ahí se va Higuita. Marquero de una gran personalidad. Todo un caballero. Lo saludó muy bien a Cubilla. Ahí cuando fue a buscar la pelota. O en otra oportunidad. Él lo saluda muy bien a Cubilla. Ahí está Higuita. Va a tirar el penal. Ubica a René Higuita. De fondo tenemos el relato de Carlos María Franco. Ayer Edgardo estuvo en los comentarios por el Sistema Nacional de Televisión. Tire Higuita. Marquero de una gran personalidad. Toda una atracción. Todo un símbolo para el fútbol colombiano como es René Higuita. Aparte muy correcto. Como se dice, es todo un caballero. Arranca Higuita. Le pega al palo. Al palo izquierdo. Y no se marca. Ni Almeida ni Higuita, Edgardo. 0-0. Deficiente. De Olimpia. Deficiente el equipo de Colombia en la ejecución de los penales. Fíjense que el equipo de Colombia marca su gol, creo que en el cuarto, quinto penal. No sé, vamos a ver. Un solo marca, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Uno solo. Ahí está la bolina del árbitro argentino. ¿Por qué no un montón? Vamos a cuartos. El rostro de la preocupación de la angustia. Ahí está el penal. Ahí está Samaniego, jugador que le va a pegar de zurda. Ya anunciaba la zurda. Fíjate cómo se acomoda. Higuita no se mueve. Tomaba la zurda. Y es pegador de pelota nomás. Ahí está. Higuita. Qué bien que le pesca. Qué bien que le pescó Higuita el penal a Adriano Samaniego. Y comenzaba la situación tensa, la angustia acá. Pero por supuesto, por supuesto que sí. Ya parecía que Olimpia se eliminaba. Nosotros en el trabajo, en el relato, repito, con equivocaciones, con nervios también, porque no sabíamos si decir, mete, mete, no mete. Amarilla malogra. ¿Cómo Amarilla? Increíble. Increíble. También nosotros con Carlos María o Franco, Arturo, pensábamos que así como se presentaban las cosas, Olimpia quedaba fuera de la copa. Pero después Amarilla tiene la oportunidad. Amarilla tuvo la oportunidad. No, no, pero acá tiene nacionales ponerse un a cero en ventaja. Sí. ¿Verdad? Claro, claro. Porque están cero a cero, pero Olimpia dos penales, el equipo de Colombia uno. Acá va el segundo penal, que tampoco lo marca. Ahí está. Y contra el palo izquierdo, todo el palo izquierdo, ¿no? Ahí salva Almeida. Gente que ya comenzaba a escapar algunas lágrimas. Ahí están los hinchas reprobando el relato y el trabajo de los colombianos que gritaban que da miedo. Oscar Galeano fue el hombro del remate. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Y ahora Luisito Monzón. Ahí está Luis Alberto Monzón. Justamente, yo anoche antes de los penales, Arturo, dije, ¿por qué no arranca un Monzón con el primer penal? ¿Verdad? Claro, ahí está el Monzón. Yo me juego con Monzón. Si Monzón no me hace el primer penal, bueno, paciencia, pero me jugué bien. Marcó muy bien también en Chile un penal. ¡Qué bien Luis Alberto Monzón! Con la parte interna del pie. Pero ahora es fácil, ¿no? Pero yo jamás creí que iba a tirar hasta mal el penal Raúl Vicente Amarilla. A mí me dicen tira amarilla y yo digo, bueno, es casi gol seguro. Porque es Raúl Vicente Amarilla. Vamos a ver, vamos a observar todo lo que pasaba. Fracasaba Almeida en la ejecución, fracasaba Adriano Samaniego. Convertía, este es Galeano, Vicente Hernández. Se va Galeano para pegarlo. Que no marca tampoco. Ahí está este, sí, Galeano, el otro era Hernández. Ahí se va para pegarlo a la pelota. Higuita fuera del área. Recaudación de 145 millones de guaraníes. En el palo. Y nos observamos los penales. Recordemos que a las 14 por los caminos del Chaco. Un amplio panorama del rally. Con todo el resumen de lo que dejó la ronda clasificatoria. La alargada con Beto, Rodríguez y César y Fran. Recordando que en Fórmula 1 tenemos el domingo a la mañana, dicho sea de paso. Volvemos a los penales. Solamente para matizar y recordar en el momento de todo esto, ¿no? Ahí se va Cubilla. Tampoco marca. Ahí está Cubilla. Cristóbal Cubilla. Muy atento al árbitro. Ahí está Cristóbal Cubilla. Está malogrando la situación de los penales o los arqueros en el caso de Almeida. Aquí era una notoriedad notable, grande, enorme, Eberú Almeida. Viene Cubilla. Remata. Y no entra la pelota. Porque a la derecha, como se ve, higuita. Parecía que iba la pelota adentro otra vez. Correcto. Qué bárbaro, qué bárbaro. La oportunidad para Colombia de empatar. El público también. Qué bárbaro. Y ahí Almeida otra vez. Se va al colabó colombiano, Giraldo Gómez, de casaca número 3, integrante de la selección colombiana. Estuvo en el Mundial de Italia, como estuvo Higuita, como estuvo Perea, como estuvo Herrera. Cassián, el otro zaguero de área, estuvo de suplente. Pero también es del Nacional. Era del Millonarios. Sí, señor. Ahí está Giraldo Gómez. Almeida en portería. Almeida en portería. Giraldo Gómez avanza, le pega. Y afuera. Afuera esa pelota. Y fíjense el salto, la gente, el festejo. La impotencia del hombre que remata en Colombia. Va a tirar a Amarilla ahora. Y Almeida me decía anoche, porque se acercó a Amarilla y le habló. Y le preguntamos qué le dijo. Y le dijo, marcas y termina el partido. Es lo que te estoy diciendo. ¿A quién iba a creer que Amarilla iba a tirar así el penal? Ahí se va a revolucionando a Amarilla. Imposible. Ya todos estamos preparados para decir Olimpio es finalista, Olimpio es finalista de la Copa. Para jugar con el Barcelona. Se va Amarilla. Ahí está. Almeida le dice. Ahí le dijo, ¿no? Sí, ahí le dijo. Marca y somos finalistas. Marca y termina el partido. Y termina, dice Almeida, ¿no? Almeida se da la vuelta. Almeida no ve. Ahora sí gira. ¿Tiene la certeza Almeida que ya va a pegar la corrida para la vuelta olímpica? Ahí está. Se va Amarilla. Qué bárbaro, Raúl Vicente Amarilla. Y ahí está. Una imagen por mil palabras, ¿no? Sí. Raúl Vicente Amarilla. Qué bárbaro, Raúl Vicente Amarilla. No, no hay excusa, Raúl, ¿no? Mira, para abajo, ¿no? ¿Quién va a ejecutar? El gol que hizo fue notable, sensacional, pero pateó mal el penal porque puede ocurrir con cualquier jugador. Me acuerdo una vez de un Mundial cuando Zico, ¿te acordás, Sócrates? Sí, señor. Jugadores de una excepcional calidad. Mundial de España, ¿no? Claro, una gran riqueza técnica también. Increíble, claro. El mismo Maradona en el Mundial. Platini también creo que tiró penal a la fuga. Claro. Y después, yo estoy esperando el de Suárez, que tiró con los ojos cerrados y clavó en el ángulo. Jimmy Arango. Que viene. Que viene. Bueno, ¿qué crees que te diga, Arturo, el penal de Suárez? Yo veía que iba afuera. Pero ni él sabía dónde se iba. Si Suárez confiesa y dice dónde iba a colocar, él no sabe. Él tiró, cerró los ojos. Es como ponerse una venda. Dijo, yo tiro a cualquier parte. Fijate vos. Ahí se va. Fijate vos lo de Suárez. Atendé bien. Y los telespectadores también. Ya lo atendiste ayer, desde luego. En el comentario. Coloca la pelota. Él dice, yo tiro. Atendé, atendé, atendé. Mirá la distancia que toma. Fijate bien. Sí, sí. Corta. Ahí está, ahí está. Mirá lo que es. Le colocan la izquierda al ángulo, inatajable. Suárez. Porque yo no creo que un penal se tira arriba y alto, ¿no? Me volvió el mismo temor, costa que ya sé que Olympia clasificó, Arturo, ¿verdad? Pero me volvió el mismo temor que me llegó anoche cuando pateó Suárez en ese piso. Pero tiró arriba al ángulo Suárez, como si fuera un gran tirador de penales, ¿no? Da en la parte baja y entra, felizmente. Y aquí termina todo. Esto es increíble, realmente. Almeida, que hoy conversaba con Mario Ferreiro. Mañana, Mario, lo tendremos en la mañana de cada día. A las 8 viene. Después lo vamos a emitir para Confidencial también, porque es la figura, ¿no? Mario. Mario que prepara ya el noticiero. En algún momento más, Mario Ferreiro, es olimpista de esos fanáticos. Y entonces, al margen, está observando con nosotros la consagración de Olympia como finalista. Que griten, que festejen los hinchas, que invadan la cancha, se los merecen. Partido de mucho nervio, de mucha tensión, de sub y baja. Claro que ese es el hincha. Así que festejarlo no puede ser de otra manera. A un hincha no le importa cómo clasificó él. Y aparte de qué manera, Olympia es finalista de la Copa. Paraguay tiene una representación olimpista como finalista de la Copa de Libertadores. Por segundo año consecutivo, Olympia es finalista de la Copa y por cuarta vez en su historia. Olympia fue en el 60 con Peñarol. 79 que le gana a Boca Juniors. El año pasado y ahora, cuatro finales de Copa Libertadores de América con Olympia. Entonces que se disfruten, que festejen. No puede ser de otra manera. Y se tomó el desquita anoche. Claro. Hay partidos que se han jugado muy bien y se han perdido. La definición calcada el año pasado del partido de Bogotá. Los penales, deficiencias en los penales por parte de los dos equipos. En Bogotá ganó el equipo de Colombia. Anoche ganó el equipo de Colombia. Y Almeida va al sector sur. Después aparece la bandera gusano. Sí, me dijo anoche Almeida que fue a esa zona porque a ese público que está ahí él le debe en gran parte su vuelta al equipo de Colombia. Claro, si fue, hasta le pudieron practicar. No le permitieron su ingreso al club lo que puede. No la perseverancia y la constancia. Después fue premiado. Se ultiman los detalles. Atención que hay expectativa. Va a tirar Almeida. Se aproxima a Higuita, el árbitro de la Molina. Conversan el juez y el portero. Una noche correcta de fútbol de Copa Libertadores de América. Nada que discutir. Va a actuarla. Atención, va a tirar. Va a tirar Almeida. Va a autorizar la Molina. Vamos a ver, 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 ver. ¡Ever! Y a un cortado de René Higuita. Fernando Casenave. Bueno, tiró hacia la izquierda de Higuita. Y se arrojó muy bien el pasfamado arquero colombiano. Atacó la pelota. Es decir, la le dio hacia uno de los costados. El tiro fue a media altura, según vamos a ver ahora bien desde atrás. Muy anunciado, vamos a ver, el remate del juego. Posiblemente, muy lentamente llegó Almeida a la pelota. Higuita va a hacer el primer penal de Nacional. Va a tirar René Higuita. Atención, pierde Almeida. Pierde Almeida la posibilidad de abrir la cuenta. La vía de los tiros, líderes penales, desvió René Higuita. Va a tirar el portero cafetero ahora. Conversa la Molina con Almeida. Ahí está el portero Almeida conversando. Con la Molina va a tirar Higuita. Vamos a ver. Vamos a ver. Corriendo Higuita, Higuita, Higuita. ¡Ah! ¡Qué malo! ¡En el palo, señoras y señores! Juan Almeida con lo que volcaba a la hora. ¡Fascasaron dos! Almeida se tiraba a la derecha. El remate a la izquierda. Y el poste devolvió el balón. Están cero a cero. Como al principio. Ahora es el turno de Adriano Zamaniego. Número 9 de Olimpia. Gracias. Tira Zamaniego. Zamaniego. Va a tirar Adriano Zamaniego. Se va ubicando Adriano Zamaniego. Pelota a las manos. Ahí está el goleador. Vamos, goleador. Vamos, goleador. Vamos, goleador. Vamos, goleador. Zamaniego ahí está frente a frente. Va a autorizar la Molina. Atención. Corriendo Adriano. Vamos, Adriano. ¡Sí! La misma esquina. El remate bajo. Y Higuita nuevamente salva a Nacional de Medellín. Ningún gol de los tres penales disparados hasta ahora en la definición. Ahí está Higuita extendiéndose como goma de mascar. Echándose a pelota al costado. Ahora quién tira. Hernández. Rubén Darío Hernández. Gustavo. Número 19, Rubén Darío Hernández. Hernández va a ejecutar. Atención. Va a tirar Hernández. Hay una tensión extraordinaria en el estadio. Va a tirar Hernández. Atención. Zaga Zapa Almeida. Va a autorizar el argentino de la Molina. Va a autorizar el árbitro argentino. Hernández. Hernández. ¡Sí! 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 Increíble lo que está pasando. Todos los atacados en los penales. Es decir, dos atacados y uno que vio en el poste. Ninguno marcó. Ahora va Luisito Monzón. Ahora Luisito Monzón. Esto es increíble. Decíamos, para la historia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, como uno de los partidos más intolíticos y curiosos. Y todos tirados hacia la izquierda del arquero. Los cuatro penales tirados hacia la izquierda del arquero. A ver si cambia Monzón ahora. Va a tirar Luisito. Vamos. ¡Monzón! ¡Gora! 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 El chico bien. El chico bien. Luisito Monzón. Este es el volquero. Este es el volquero del fútbol. Monzón 1 a 0. ¿Quién tira ahora? Ahora para Colombia el número 11. Oscar Galeano. 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 Va a tirar Galeano. Atención. El gol convertido por Luis Monzón Devuelve la sonrisa a la parcialidad Paraguaya El público nacional apoyando Atención, vamos Eber El grito de Eber, Eber Vamos, está Galeano presto para el remate Corriendo Oscar Galeano ¡Galeano! 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 Disputado o disparado Solo convirtió Monzón Ahí va el remate de Galeano Al poste nuevamente Cubilla Cristóbal Cubilla, número 18 Olimpia, cuarto penal para el equipo paraguayo Cristóbal Cubilla va a lanzar Atención, va a tirar Cristóbal Cubilla Los 7 metros 30 y pico de centímetros Resultan pequeños, Fernando Sí, 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 sí Unas dimensiones totalmente pequeñas Cuando hay que ejecutar Estos tiros libres penales De tremenda importancia Y tamaña responsabilidad Cristóbal Cubilla Vamos, Cristóbal Vamos, Cristóbal Lo autoriza Francisco La Bolina Atento, Rene Higuita Corrió Cubilla ¡Tiró! Y Rene Higuita contuvo la pelota No fue gol No, no fue gol, Julio No fue gol Cuando la pelota picó Estaba todavía lejos de la raya En la repetición El remate Sí Desvió Rene Higuita, Fernando Atacó Higuita Este penal otra vez Y ahora remata El número 3 Del equipo colombiano Gildardo Gómez Gildardo Gómez con el remate Vamos a ver Almeida Gildardo Gómez con el remate Otra vez Ever Almeida Ever Almeida en el pórtico Va a corregir Gildardo Gómez Autoriza Francisco La Bolina Corrió Gómez Tiro ¡Ooooh! ¡Ofuera Gómez! ¡Ofuera Gómez! ¡Ofuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ofuera Gómez! ¡El noche de Bruja! ¡El noche de Halloween! Marca Amarilla Gana Olimpia ¡En los pies de Amarilla! ¡Hasta el triunfo de Olimpia, Fernando! Sí, gana Olimpia Sin arca Amarilla El último que queda Sobre ocho penales Se ha convertido uno solo El gol de Monzón Limpiamente El del número 10 Ingresó en el arco Nacional de Medellín Ahora le toca a Amarilla Y puede venir la definición Va a tirar Vicente Raúl Amarilla ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está Vicente Raúl Amarilla Nervio, expectativa Estamos a 11 metros de la clasificación ¡A 11 metros de la clasificación! ¡Vamos Vicente! ¡Vamos Vicente, Vicente, Vicente! ¡Tiro! ¡Y el tubo de Neillita! ¡Increíble, Fernando! Atajó otra vez Higuita Cuatro penales Atajó Higuita Solamente Marcó Monzón Y tiró muy Débilmente a Amarilla Lo que confirma Su poca Condición física En este partido Ahí lo vemos nuevamente Ahora patea para Nacional El número 24 ¿Quién tira? Jimmy Arango, Fernando Jimmy Arango Va a tirar Jimmy Arango Señoras y señores El turno para el joven 24 Si marca puede empatar Si guerra gana Olimpia Atención que en las manos En los pies En la humanidad de Almeida Está la clasificación de Olimpia Olimpia puede clasificar Vamos a ver Arango Gol Gol de Nacional de Medellín Empató Nacional Y deben seguir los penales Uno por uno Deben seguir los penales Uno por uno En noche de nota para Cardiacos Se cumplió la serie de cinco Se cumplió la serie de cinco Y ahora uno por uno Aconsejamos Sobre diez penales Se convirtieron solamente dos Silvio Suárez Silvio Suárez, Julio Número cuatro de Olimpia Gracias Silvio Suárez Se aproxima El joven defensor franjeado Vamos Silvio Agazapado René Higuita Aquí la fortuna Va a clasificar A Olimpia o Nacional Atención Autoriza la bolina Silvio ¡Gol! 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 ¡Gol limpia Silvio Suárez Parecía que iba arriba Parecía que iba arriba Pero la pelota Caló dentro del arco Sí, claramente Dentro del arco Ahí lo acabamos de ver Y aquí puede estar La definición Aquí puede estar La definición Si no marca El jugador de Nacional Número 17 Felipe Pérez Atención El penal Felipe Pérez Felipe Pérez Va a ejecutar El tiro libre penal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Almeida Toda la experiencia Toda la historia Toda la estirpe Franqueada En lo que pueda ser Ebergo Almeida Atención Con Ebergo Almeida Que le puede dar La clasificación Olimpia Va a correr Felipe Pérez Vamos a Eber Vamos a Eber ¡Vamos a Eber! ¡Vamos a Eber! Gracias por ver el video.